En esta jornada tan especial, en este día tan especial, convocamos a un referente, a un querido compañero, que es Víctor Lupo, titular del Movimiento Social del Deporte, para hablar de temas relacionados con el deporte y también con la política, por supuesto. Víctor, querido, bienvenido a Vilacancha. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto estar nuevamente con ustedes en esta radio tan querida. Bueno, Víctor, para nosotros vos sabés que es un placer enorme. Digo, una jornada muy especial, una jornada muy especial, pero tenía ganas de charlar hoy de otro tema con vos, porque vos escribiste un libro que para muchos es una verdadera guía, que es El Deporte en la Cultura del Encuentro, un libro que salió allá por el año 2016, si mal no recuerdo, en el cual planteás abiertamente la idea de la cultura del encuentro y el rol protagónico que debe tener Francisco, que debiera tener Francisco, nuestro Papa. Y en los últimos días, una información que curiosamente no tuvo mucha relevancia en nuestro país, salió un libro de Francisco, que tiene que ver con el deporte y la escuela de vida. O sea, Francisco nos habla de deporte y acá en la Argentina no escuchamos a Francisco cuando habla de deporte. Es realmente muy llamativo todo esto. Así es. Bueno, él tuvo una juventud, su juventud se transcurrió en un barrio porteño de flores, tenía en esa época dos consignas. El deporte es una escuela de vida y los clubes son un lugar de encuentro. Y en esa, digamos, cultura que tenía el pueblo argentino, se crió este chico que luego llegó a ser papa. Pero toda su vida, él siempre estuvo ligado de una manera u otra al deporte. Y eso lo escribí allá, el libro apareció en el 2016, pero lo empecé a escribir apenas él asume en el Vaticano, con un grupo de compañeros del Movimiento Social del Deporte, le enviamos a través del padre Pepe Di Paola un documento histórico de cómo el juego se transformaba en el deporte y cómo ese deporte luego se convertía en un negocio peligroso para nuestros jóvenes, para los jóvenes del mundo, como lo es hoy, ¿no? Hoy es un espectáculo al cual sirve para los negocios, para la violencia, para el doping, ya ni siquiera qué hacen el antidoping en ningún lugar del mundo. Y lo que es más peligroso, lo que decíamos ya en el libro, lo que se venía que eran las apuestas online, o sea, las apuestas por celulares, por internet, de distintas maneras, y a la cual el Papa se refirió explícitamente el mes pasado, advirtiendo que algunos le habían comentado a él de lo peligroso que era tener un casino en cada celular. Bueno, una histórica frase que deslizó el padre Pepe hace ya muchísimos años, que la tomó como referencia el Movimiento Social del Deporte y llegó, ¿no? Llegó a Francisco, y pensaba, ¿no?, que en esta cuestión del deporte como escuela de vida, que Francisco señaló hace un tiempo que el deporte debe ser una competencia genuina sobre todas las cosas. El otro día estábamos charlando con Nehuen, aquí en Abril la Cancha, sobre un trabajo que se estaba haciendo en Provincia de Buenos Aires, de cómo ya afectaban a los jóvenes menores de edad las apuestas deportivas, en el cual ingresaron de una forma ya intensa, en algunos casos entendiendo que es un modo de vida, un modo de vida, un modo de mejorar la vida de su familia. Bueno, ¿de qué trabajás? Y yo me dedico a las apuestas deportivas. Bueno, si el deporte es parte de esto, estamos en un problema muy grande, Víctor, pero muy grande. Exactamente. Bueno, hace unas décadas el modo de vida era ser dealer, ¿no? Un joven con las desgracias económicas que ocurren en nuestro país desde hace varias décadas, que hemos llegado a tener, no sé, ya el 51, el 60% de los jóvenes en situación de pobreza, bueno, lo han tomado como una forma natural, ¿no? Cuando no es natural. Y el Papa advirtió el otro día cuando dice el tema de la salud mental de la población. Y ahí toma otra frase que nosotros publicamos en el libro por primera vez, que es lo que llamábamos la cultura del podio. Nunca la había visto escrita por nadie, aunque seguramente algunos, nunca uno es el primero, pero seguramente muchos advertían de lo peligroso de la competencia a cualquier costo. Bueno, nosotros le pusimos eso, la cultura del podio. Y Francisco lo nombra refiriéndose a las ideologías no humanitarias que hay hoy en el mundo, que reina en el mundo, como es tema de la globalización, la cultura del ganador, y que miran desde arriba a todos que son los perdedores. Digamos, bueno, esta es la cultura del podio, simplemente, donde no hay reglas, donde el mal se impone sobre el bien. Y como dice Francisco muy bien, que le decía a su abuela, el diablo entra por el bolsillo, ¿no? Ahora, dentro de esta situación tan compleja, recién estábamos tratando el tema AFA, el tema gobierno, lo que está sucediendo en Ezeiza, y esta cultura del caos en la cual nos quieren instalar, porque hay una idea de caos, cuanto peor, mejor para algunos. Es momento de la humanidad, es momento de reencontrarnos de un lugar que sea mucho más interesante, que sea mucho más humanitario, porque si no, el individualismo va siendo un increscendo, Víctor. Y si el deporte no sirve para eso, ¿para qué sirve? Bueno, esto, en una entrevista, si vos recordás, el año pasado el Papa Francisco dio varias entrevistas a periodistas argentinos, en un mes, a casi todos los medios, y él decía esto, y contaba una anécdota de Alemania, que ante el caos instalado, alguien apareció con el nombre de un muchachito nuevo, que se llamaba Adolfo, ¿no? Y bueno, así terminó, así terminó el mundo, y bueno, después de ese mundo, hubo que pensar más en lo humano, después de no sé cuántos millones de muertos en Europa, y bueno, esperemos que no nos lleven a todo el mundo, yo creo que hay reacción de los pueblos, los pueblos se organizan, ahí Francisco, en esto, a los movimientos sociales, le dice cómo se deben organizar, porque nadie puede conducir un pueblo inorgánico, desorganizado, pero la organización debe nacer de abajo, acá todos están los dirigentes políticos, esperando que se organice desde arriba, y no hay organización desde arriba, la organización siempre viene de abajo, y yo creo que nuestro pueblo se está organizando, a través de algo que es muy sencillo, siempre lo dijeron, que es el amor, es el amor y la lealtad, ¿no? Es a ellos mismos, a su propia organización, a su propia comunidad, y esto se ve cuando vemos el tema de la enfermedad de salud mental, ¿quién es el que puede curar a estos chicos? Solamente la comunidad, ¿no? Claro. Dice el padre, siempre no hay manera de curarse de las adicciones, si no es dentro de la comunidad, él le llama a la comunidad organizada. Qué fecha para hablar de la comunidad organizada, ¿no? Qué fecha que estamos transitando, ni más ni menos, 17 de octubre. Me quedo con esto, ¿no? Amor, el amor, el amor que parece un valor, que se declama, pero el amor también debiera ser parte, y es parte de muchos de nosotros. Sin amor es difícil construir. Es inútil. Claro, es inútil. Es como un castillo de arena, ¿no? Es imposible construir. Yo creo que la construcción de una sociedad, la construcción de un pueblo, Francisco la llama el pueblo de Dios, ese pueblo se organiza con el amor, con el amor, con la... organizando desde abajo, esto... Y había muchos argentinos que lo decían. Yo creo que uno de los grandes, el cómico que tenía la Argentina, pero que era Luis Andrini, decía que todo se organiza de abajo, no desde arriba. Que de arriba solamente eran los neumáticos para romper la calle. Una gran frase que tenía Luis Andrini. Crece desde el pie, ¿no? Crece desde el pie. Si no, complicado. Digo, está bueno tener estas conversaciones, Víctor, con vos, para meter un freno entre tanta vorágine, porque la Argentina está dentro de una vorágine bastante intensa, en distintos ámbitos, ¿no? En la política en general, de la política sindical, del deporte, tenemos el tema de fútbol, ¿no? La avanzada del gobierno nacional con el tema de sociedades anónimas deportivas. Y uno dice, bueno, está bien, hay coyuntura, hay rosca, bueno, pero si no le metemos algo de humanidad a todo esto, en verdad, no deja de ser rosca y nada más. Sí, así es. Sí, sí, sí. Especialmente en el deporte. El deporte es una competencia, es un juego. Y vos sabés que el juego, como decía un singa, es anterior a la cultura. Mirá lo que estamos hablando. Y es un juego. Y si se la toman como juego, no como competencia, o como solamente la forma de ganar dinero, es una... Si uno escucha a los relatores de fútbol, y te das cuenta que es una competencia desreal la que buscan. El otro día, en medio de esa belleza que fue el partido de la selección argentina, digamos, porque daba gusto ver jugar a un equipo como juega Argentina, pararon el partido para verle un gol, creo que 12 minutos. Qué sospecha, ¿no? Qué sospecha. Pero digamos, entonces, creo que todos tienen que reflexionar. Yo creo que hay que hacer una reflexión que no es solamente de la política. De la política, como palabra mayor, como la política, como decía Aristóteles, es toda acción u omisión del hombre dentro de una sociedad, por la que decía Santo Tomás, que es el bien común. Así hay que tomar la política. Después están los politiqueros de un partido, de otro, que están pensando siempre en la elección que viene, pero son muy chiquitos, y cada vez están ante el avance tecnológico y el avance de la humanidad. La humanidad también, porque la humanidad ha avanzado enormemente en estos temas tecnológicos, están quedando muy enanos, ¿no? Muy enanos. Se los nota, es mucho más rápido, porque nadie reflexiona, nadie habla, no hay discusión política en las universidades, desgraciadamente. Ahora, qué sé yo, la discusión es si la cierran, si hay presupuesto. Yo creo que los grandes hombres que hicieron nuestra patria, que iban a estudiar afuera, iban a caballo a estudiar, no pensaban en estas cosas tan chiquitas, pensaban en cosas más grandes, digamos, Belgrano, cualquiera, de los que viajaban a otros lugares a estudiar, o se iban al mismo Vaticano, en el caso de Manuel Belgrano, que uno de los papas le abre la biblioteca secreta, a los 21 años tenía Belgrano. Entonces, era gente que reflexionaba sobre el bien común. Yo creo que si no volvemos a eso, es muy difícil, es muy difícil querer apropiarse de prepo, diríamos, de la identidad de los argentinos, como son los clubes, y bueno, esto va a traer graves consecuencias. Indudablemente. Esto lo decía el Papa, en referencia a los clubes, recordá cuando Tinelli le puede entregar la copa Libertadores que habían ganado, él en la plaza del Vaticano le dice, San Lorenzo de Almagro es mi identidad cultural. Es así. Y esos son los clubes para los argentinos. Es así. No es así. No es espectáculo, no es entretenimiento, es una identidad cultural. Víctor, yo te agradezco un montón estos minutos y me quedo con una frase, que es el deporte como escuela de vida. Si ese es el punto de partida... Y ahora hay que agregarle, como le agregó el Papa Francisco, y de paz, que no lo entendíamos hace unos años, por qué le agregaba eso y hoy, con la guerra en todo el mundo, los muertos en todo el mundo, que se ve cada 15 minutos, nos damos cuenta por qué el Papa usaba esta herramienta fundamental, que es el deporte, como un tema de paz. Víctor, querido, un abrazo grandote, el cariño de siempre. No, el abrazo por ustedes. Hasta pronto. Ahí pasó. Víctor Lupo, 17 horas 31 minutos, 26 grados 6, la temperatura. que... que...